Málerosita, clave, lurapi y charpe, charnar Huirán, huirán, trancarán beri para jiquinche Málerosita, clave, lurapi y charpe, charnar Huirán, huirán, trancarán beri para jiquinche Cajikyojen male, male en disquita Sansa pichu para pasear y callarse la distia Cajikyojen male, male en disquita Sansa pichu para pasear y callarse la distia Málerosita, clave, lurapi y charpe, charnar Huirán, huirán, trancarán beri para jiquinche Málerosita, clave, lurapi y charpe, charnar Huirán, huirán, trancarán beri para jiquinche Cajikyojen male, male en disquita Sansa pichu para pasear y callarse la distia Cajikyojen male, male en disquita Sansa pichu para pasear y callarse la distia Málerosita, clave, hurpan, gustan la distia Málerosita, clave, hirán, trancarán beri para jiquinche